Este es uno de los restaurantes más famosos de La Habana y hoy vamos a visitarlo y a explicarte por qué no pensamos regresar. Hoy vamos a visitar el restaurante El Cocinero, que es ese que tiene la torre grandísima con su nombre. Su ubicación no tiene pérdida porque está justo al lado de la fábrica de arte cubano aquí en La Habana. Si no sabes lo que es la fábrica de arte, es uno de los 10 mejores lugares del mundo que tienes que visitar según la revista Time y tenemos un vídeo en el canal sobre ella. Desde hace mucho tiempo los comentarios nos han estado pidiendo que visitemos este restaurante en el canal y hoy gracias a la invitación de unos suscriptores finalmente podremos hacer nuestra reseña aquí. Son las 5 y 30 de la tarde y por qué te digo esto? Ya verás, desde la entrada vemos que todo está decorado de una manera muy original y lo primero que nos encontramos es con la recensionista. Nosotros ya íbamos embullados para subir, pero nos dice ella que no podemos subir todavía porque están en el cambio de turno y que tenemos que esperar hasta las 6 de la tarde. Esta parte no la entendimos mucho, pero bueno, explícanos en los comentarios si sabes el tema. En fin, que con la misma nos fuimos a hacer tiempo por ahí hasta que fuese en las 6 de la tarde. Ya son las 6 y ahora sí podemos entrar. Te diré que hay que subir unas escaleras hasta llegar al restaurante, pero al final de todos estos escalones está esto. Una terraza genial porque está grandísima y con un ambiente espectacular para pasarla bien. Puedes ver que hay una gran cantidad de mesas, unas muy formales y otras más casuales. Miren a Jenny que linda, de blanco como yo. Al fondo está este espacio, que sus haciendas son de una onda más relajada y que está muy bien para despejar en este precioso lugar. Pero pensándolo bien, para comer no están muy cómodas las mesitas estas. Así que tomaremos una de las más formalitas de las que vimos antes. Bueno, esta está reservada, así que vamos a tener que tomar aquellas de allá. Y ya estamos acomodados. Y nos hemos dado cuenta de que también hay un área superior con vista a todo el restaurante, con estas lucecitas que adornan e iluminan todo el lugar y una serie de sillas por si quieres beber o comer aquí arriba. Tenemos que admitir que el lugar está fenomenal, pero como viste en el título, no pensamos regresar y ya verás por qué. Hemos llegado a un horario muy bueno, aunque así pudimos apreciar el lugar desde el atardecer, que está muy bien. Pero de noche también está genial. Pero basta de decoración y vamos a entrar en acción. Empecemos con los corteles de la casa, que son estos ocho. No nos gusta mucho que los nombres estén en inglés. Vaya, entendemos que debe ser porque su público objetivo son los turistas. Pero bueno, al ser cubanos, no nos gusta mucho. Otra cosa que no nos gusta mucho es que no tenemos idea sobre qué trata cada cortel. Ya hemos dejado claro en otras ocasiones que preferimos al menos que tenga una breve descripción sobre sus ingredientes principales. Porque a simple vista. Dragón mexicano. Me imagino que al ser mexicano es porque lleva tequila. Y cuando viene a ver, lleva vino. Basilic Royal. Lo que me viene a la cabeza es el basilisco de Harry Potter. D'Aquirié París. Pájaro de la jungla. Jim Basilis Mash. Tuve que buscar en internet para saber que ginebra con albahaca macerada. Penicilina. Espero que no sea inyectable. La mucama de Londres. Puede ser cualquier cosa. Y pasión tropical. Lo mismo puede ser un mojito que una novela mexicana. En fin, que los nombres están originales, pero una pequeña descripción sobre cada uno sería genial. Respecto a los precios, casi todos por encima de mil pesos o alrededor de 4 dólares. Dentro de los corteles clásicos, tienes una buena variedad para escoger. Y los precios siguen sobre la misma línea, exceptuando algunos que se van por encima. Pero nosotros hoy no estamos para corteles. A ver, es que hoy vamos a beber otra cosa. Hoy vamos a beber vino, que es lo que les gusta a nuestros amigos. Por suerte, ellos saben cómo es todo el proceso ese de la botella y nos quitaremos ese peso de encima. Pero por si acaso, no vamos ni a mirar a la camarera. No vaya a ser que nos pregunte algo sobre el vino y metamos una de las nuestras. Puedes ver que en la carta de vino vienen separados por tipo y nacionalidad. Los de España, los de Italia, Chile, Estados Unidos, Francia. Los precios de las botellas van desde 4.600 pesos o 15 dólares, la más barata, hasta hasta el infinito y más allá. Dice que Silverado Merlot de 2017, Mont Jorge, Napavali y California, 20.700 pesos o 69 dólares. Mira, que se lo siga tomando Jorge en el Valle de California, que es Javier en los apagones de La Habana. Con ese dinero, se compra un ventilador recargable. Este fue el que eligieron nuestros amigos, el Güente Saucer Hills, que cuesta 8.100 pesos o 27 dólares. Es el vino más caro que hemos tenido la oportunidad de probar. Pero te puedo decir que está espectacular. Vaya, yo nunca he sido muy fan al vino, pero ahora probando este, me doy cuenta que yo lo que nunca he probado es un vino. Imagínate que el vino tinto de los cubanos es el sorobá. Con razón, yo siempre he preferido el vino dulce. Pero algo que sí preferimos los cubanos es que nos pongan recarquitas usando Cubatel, que no solo se puede usar desde cualquier parte del mundo, sino que sus ofertas son las mejores. Fíjate que ahora mismo, hasta el 31 de marzo, si le recargas a alguien de Cuba, recibirá 5 veces la cantidad recargada. Y si esa persona obtuvo una recarga en los últimos 30 días, también recibirá 25 días de internet. Aproveche esa ganga y recárgala a tu gente. Pero hazlo usando el código HABISAMI, que así te va a ahorrar 50 centavos en cada recarga. Cubateléate. Mientras nos abre la botella, nuestra camarera que nos ha atendido muy bien, nos está dando sugerencias sobre los platos principales. Pero vamos a empezar por los entrantes, que son estos de aquí. ¿Viste? Así nos gusta más. Que tenga la explicación tanto en inglés como en español. ¿Tú te imaginas que estuvieran en inglés nada más? Y quisiera pedir este fuera una canción de rap. Mi vida, dame un freslo, te guacamole, guacamero y roe. Los precios de los entrantes están entre 800 pesos o 2 dólares hasta 2.300 pesos o 7 dólares. Pedimos el rillete de cerdo con tostones, que si no eres cubano y vienes a Cuba, tienes que probar los tostones, porque es algo muy típico de nosotros que se hace con plátano verde. Y este es el rillete, que es la carne de cerdo desmenuzada y cocinada en su propia grasa. También pedimos las croquetas de la casa, tú sabes, que son este puñadito con su salsita mística. Te diré que ambas opciones están muy ricas. Tanto la combinación de los tostones con el cerdo, como las croquetas con su salsita, está genial. Pero lo que sí no está genial, al menos para mí, es el próximo entrante que pedimos. Las tostas mexicanas con tartar de atún y mayonesa de chipotle, que como puedes ver, la presentación está muy chula. Se nos hace raro ver a nuestro querido aguacate fuera de temporada, pero no me gustaron las tostas, porque el atún es crudo que se siente crudo. Eso no es culpa de nadie, es que el plato es así. A mí sí me gustó bastante, pero me dijeron que si le echaba sal, el sabor mejoraría. Échate javitazo, echando sal con el pomo al revés. Voy a admitir que con la sal mejoró el sabor. Pero igual te digo, no es algo que volvería a pedir por un tema de gusto personal. Lo que sí volvería a pedir, es el siguiente entrante. El ceviche de pescado, que viene acompañado de los riquísimos totopos mexicanos y al igual que los primeros entrantes, éste nos gustó mucho. Terminamos con los entrantes y ya estamos listos para los platos principales. Y aquí verás la razón por la cual no pensamos regresar a este restaurante. Pero si te está gustando el vídeo y quieres apoyarnos, suscríbete ahora mismo que es gratis. Estos son los platos principales, el pollo teriyaki, las masas de cerdo, la carrillera, las fajitas de res y también dos tipos de arroces, chipirones, pescado y la langosta. Vamos a empezar por lo obvio y es que los precios, lo menos caro, son el pollo y el pescado y cuestan 3.680 pesos o 12 dólares. De ahí en adelante, todos están por encima de 4.000 pesos o 13 dólares. O sea, que los precios de los principales están muy caros y no hay ni siquiera uno por debajo de 3.500 pesos. También tienen cuatro tipos de ensaladas, muy sugerentes y los precios entre 1.380 pesos o 4 dólares y 1.840 o 6 dólares. Como guarniciones hay estas tres que cuestan entre 2 y 3 dólares. Pero te adelanto que una de ellas nos sorprenderá. Pero vamos a ver si la calidad de la comida justifica los altos precios. Sammy pidió un plato que nos explicaron que demoraba unos 25 minutos en salir por su forma de preparación. Por tanto, pedimos uno de los platos principales para ir picando durante ese tiempo, como si no hubiésemos picado bastante ya. ¿Qué fue este? La cremosa carrillera de añojo hembra con matajíbaro. Que por si no lo sabes, añojo es cuando la vaquita está entre los 12 y los 24 meses de edad. O sea, es cuando deja de ser ternera. La presentación del plato está muy bien y aprendimos un poco del mismo con nuestros amigos. Mi mira, este carrillera tiene un poquito de nervio y de grasa. Es que ese es el corte, así es. O sea, que tenga este nervio y esta grasita, así es el corte de la carrillera. Se ve muy bien y huele muy bien porque estás estofado. Broder, imagínate si está rica, que en menos de dos minutos se fue completa. Pero ahora sí, llegaron los principales de cada uno. Jenny pidió las masas de cerdo de la abuela, que como ves, trae una buena cantidad de masas y viene acompañado con yuca frita. Que si no eres cubano, la yuca es otra de las cosas que no puedes dejar de comer aquí. A Jenny le gustó su plato. Alberto pidió el pescado al grill con pisto de verduras y salsa verde. Que es un buen pedazo de pescado como puede ser. Si no me equivoco, nos dijeron que es pargo. El plato de Sammy, que demoraba 25 minutos en preparación. Es el arroz meloso con pato, que también resalta su presentación. Y yo pedí la langosta enchilada, que viene acompañada de vegetales. Y como puedes ver, tanto la cantidad como la presentación están fenomenales. Pues al lío. Bueno, déjame decirte que a mí mi plato me gustó normal. Y mi langosta, aunque estaba rica, tampoco me cambió la vida. Y estamos hablando de dos de los platos más caros que hemos pedido en el canal. O sea, que esperábamos más de ellos. Si te soy sincero, el mejor plato de todos es el pescado. Que si nos ha encantado. A ver, entiende que no es que no nos haya gustado la comida. Todo está muy bueno. Es solo que para la fama que tiene el lugar y para los precios que tienen los platos, nuestras expectativas eran mucho mayores. Pero algo que si nos sorprendió, es el arroz con frutos secos. Porque es una combinación completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y que nos ha gustado mucho. Pero antes de ver los postres que tienen aquí, queremos mandarle un lindo saludo a Osmani Benítez, Maylin Hernández y Javier González, que son fieles seguidores del canal. Estos son los postres que tienen aquí. Todos alrededor de 1.200 pesos o 4 dólares. Y pedimos los tres para compartir. La tarta de queso azul, la tarta de chocolate amargo, que son estas dos piecitas y el petit de limón. Los tres postres están súper ricos, pero nos quedamos con el petit de limón como el más sabroso. Pero como el lugar está tan chulo y nos sentimos muy bien aquí, vamos a hacer nuestra respectiva sobremesa, disfrutando de unas buenas líneas de ron parto navío. Pedimos 4 para el brindis, pero al final las chicas no quisieron. Y Alberto y yo nos hicimos cargo del asunto con mucho gusto. Pero a pesar de lo bien que le hemos pasado aquí, te explicaré por qué no pensamos regresar de nuevo. El lugar está genial, no hay duda de eso. La atención y el ambiente espectacular. La comida de manera general está buena, pero como viste, el precio de los platos principales está muy caro. Y aparte de eso, no hay muchas opciones, porque en total hay nueve platos, casi la misma cantidad que de entrantes. Y prácticamente, hay solo un tipo de cada uno. Un solo plato de cerdo, uno solo de pollo, lo mismo con la langosta. O sea, que una vez que vienes como hoy, que probamos cinco platos, para la próxima no tendríamos casi ninguna nueva opción para elegir. Por tanto, para venir y pasar un buen rato tomando y picando algo, perfecto. Pero si el objetivo es comer, nuestra opinión personal, para los precios que tiene, preferimos ir a otros lugares antes que este. ¿Qué lugares? Bueno, algunos, ya te lo hemos mostrado en el canal. Y los otros, los iremos descubriendo juntos, de todas formas, para gusto los colores. Así que, si lo visitas o ya lo conoces, déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora mira este video, que seguro te gustará.